es que era un equipo de la clase siempre de media tabla hacia abajo. Y hoy se ha convertido en un equipo que... Hay que recordar que la temporada que hizo Coca terminó en tercer lugar con equipos que tenían mucho más presupuesto. La campeonitis aquí no existió. No, desapareció. Bueno, ¿qué pensarán en Monterrey? ¿Qué pensarán Tigres, Cruz Azul? ¿Qué pensarán Pachuca, que terminó de líder? Que hay que seguirle invirtiendo, David. Hay que seguirle invirtiendo más dinero, yo creo. Hace un año estábamos acá elogiando lo de Cruz Azul porque rompía una sequía de 23 años y muy merecido. Y resaltamos lo de Juan Reynoso y le pedíamos a algunos, me incluyo, un estatus, un busto ahí afuera de la Noria para Juan Reynoso y Reynoso ya no está en el equipo. Pero, ¿qué sucedió seis meses después? Llegó el Atlas, rompió una sequía de 70 años de título y gana dos seguidos. Entonces, ¿qué se merece Coca? Dos estatus. Hay una diferencia ahí, Pietro. ¿Qué sucede alrededor de Cruz Azul? Cada vez siempre hay problemas alrededor de Cruz Azul. Y después, ¿cómo no? Voy a poner una para Nelly Simón, por los chivas femenil campeón también. Y a Lechita Cervantes, claro que sí. Hugo Sánchez, una pregunta rápida. Los equipos como el Atlas, que manejan también los partidos, que se definen también, que nulifican al rival, a un rival goleador como el Pachuca, ¿son ahora los equipos que están de moda? Bueno, hay que tomar en cuenta que en cada equipo hay un líder y un director técnico, que estoy de acuerdo con Héctor, lo que comentó, que Diego Coca le ganó la partida a Almada, tomando en cuenta que hay que saber jugar, primero hay que saber jugar la liguilla en México, y después hay que saber jugar la final en México. Y el partido de Aida fue súper clave, ya lo comentó David, y ya le dije que me gusta, que está aprendiendo bien en tener lectura, de que hay temas tácticos y estratégicos. Y obviamente, pues Coca le ganó en el primer partido. Almada fue muy atrevido, fue muy atrevido, hubo demasiadas ocasiones de gol que tuvo Pachuca, no fueron efectivos, y eso les perjudicó, porque resulta que el 1-0 hubiera sido suficiente, por llamar de una manera, ya que no fueron efectivos, el perder 1-0 le hubiera venido bien al Pachuca, en el partido de vuelta podría haber remontado, pero el 2-0 es un resultado muy pesado en una final, y de esa manera, pues uno como técnico, de repente ves, juego en casa, resulta que voy ganando 2-0, y voy de visitante, ¿y qué voy a hacer? Pues me voy a defender bien, eso es lo más normal y natural que se hace en cualquier parte del mundo, y ya después, ya lo manejaré según las circunstancias, y en cambio Almada, pues lamentablemente, ya no pudo corregir esa situación, que defensivamente lo hizo muy bien Diego Coca, así que, no esperaba Almada que ese segundo gol, fue de Quiñones, ¿no? Esa que a base de riñones, Quiñones metió el segundo gol, ese segundo gol le fastidió a Almada, porque el 1-0 hubiera sido, no sé, táctica estratégicamente, suficiente como para pensar en que el Pachuca pudiese remontar, pero ese segundo gol, creo que les afectó, y les afectó tanto que no pudieron, pero, como dijo Roberto, hay que tener cuidado en situaciones que pasan en el fútbol mexicano, y que no se presten a malas interpretaciones, porque sí, efectivamente, hay cosas que se saben, y decisiones arbitrales, por ejemplo, lo del tema del supuesto penalti, y que se tardaron cinco minutos en tomar la decisión, no sé, fueron cinco más, pero ya Felipe nos comentará, pero el decir que fue fuera de juego, que fue fuera de juego, una jugada que se estuvo hablando, absolutamente todos, de que si fue penalti, o no fue penalti, hay que aplaudirle a quien vio esa jugada, esa acción, quien encontró el fuera de lugar, es que había un jugador que salía, pero era increíble, pero José Ramón está presagiando algo, José Ramón, yo entendí que tu mensaje para Hugo, es que está volviendo el catenacho, al fútbol del mundo, el Atas no juega el catenacho, el Atas juega, como dice muy bien, Jared Borghetti, te impide que juegues, te impide, el catenacho es jugar atrás todo el tiempo, el Atas juega mediocampo y hace goles, el catenacho es como lo que vimos ayer en el, no, 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 cuidado que está llena la mesa de madernistas, nada que ver, ser inteligentes, Felipe Ramón Rizzo, vamos contigo, está bien, lo que quiere, lo que quiere David es tener rating, nada más, sí, nada más, nada más, yo espero que todos, por eso nos pagan, te metes, te metes contra todo mundo, para que hablen de ti, y no David, no todo mundo hablamos de ti, o sea, hablarán algunos, pero otros no, hablamos de otras cosas más interesantes, tienes mucha razón cuando hablas de David, perfecto, a ver si me invitas a Hugo Sánchez presenta, Felipe Ramón Rizzo, sería bueno, hola, buenas noches a todos, un saludo para los que están aquí, los que andan en casa, yo hoy vi algo, que en mi vida había visto en el arbitraje, que alguien inventara, una falta, o una acción, ¿por qué inventar? para, reconocer a quien vio la acción, increíble, del fuera de lugar, estoy de acuerdo, pero cuál fuera de juego, yo he visto, ya vi la jugada, la he visto varias veces, y la vamos a ver, primero sí, se tardó cinco minutos, en revisar esta jugada, y esto es increíble, llegan dos horas antes al estadio, están en el hotel, se reúnen, y de todas formas, no sirvieron estas cosas, y esto, digo, yo no entiendo, Romario, Romario va en contra, del jugador atlista, para intervenir en la jugada, tú también estás inventando, tú también estás inventando, ay Dios, y para mí es penal, para mí es penal, y lamentablemente, Fernando Hernández, decide, pero hay polémica, Felipe, hay polémica, en la jugada, hay espacio, y luego hubo, cualquier cantidad de faltas, que cambió, la estrategia que ocupó, de dejar, y dejar, y dejar, y dejar faltas, no les funcionó, esto es penal, muy claro, aquí el tema es que, ninguna de las decisiones, importantes del partido, las tomó él, todos se lo tuvieron que decir, y así no se arbitra, también era fuera de juego, Felipe, también era fuera de juego, y vean esta, la de Shalá, sancionó a favor de Shalá, o sea, tan mal estaba la calificación, de faltas del partido, que señala falta, y otra vez, el VAR lo tiene que llamar, y lo marcó en contra, sí, tiene que llamarlo, para expulsar, o sea, estaba perdido, y esto, esto es tarjeta roja, si, si la vemos, a una acción, rápida, esto es tarjeta roja, antes no lo lesionó, pero yo creo que el VAR dijo, no, ya no hay que llamarlo, ya sería la cuarta vez, que lo vamos a llamar, para que corrija, y la verdad, creo que este hombre, no era el árbitro, para la final, ¿mandé? Regresamos a la jugada, más polémica del partido, ¿es penalti? Para mí sí, ¿y por qué marca, fuera de juego entonces? ¿Quién le dice, que hay fuera de juego? Yo no sé quién le, no, no, pero si hay un jugador adelantado, sí, pero no participa, no participa, hay que ver, si no participa, mira bien Felipe, le da un golpe al jugador, no, saca, entonces no le anudes, con el jugador, a ver, si tú dices que hay un golpe, entonces no reanudes, con tiro libre indirecto, es una falta, reanudas con tiro libre indirecto, es una falta, el contacto para mí, es que sí participa, sí participa en la jugada, pero velo, pero cómo va a participar, porque se va sobre Santa María, para tratar de evitar, no, ya están inventando ustedes también, ya con lo que inventaron hoy, es más que suficiente, es amigo de Grupo Rey, ponte a leer un poquito las nuevas reglas, Felipe, por favor, no, pónganse a leerlas ustedes, era más complicada, era mucho más complicada, en el final de Atlas, era segunda amarilla, claro, digo, condicionó que ya estaba amonestado, te digo una, si no hubiera estado amonestado a Cebes, lo amonesta en ese momento, pero como ya, como lo traía ya amonestado, decidió no mostrarle la segunda, y que no sabe en ese momento, que es tan obvio, que en otras ocasiones, si lo amonesta, y por qué hoy no, si sabe que va a ser señalado, por qué no lo hace, ahora la amonestación está mal, porque es muy cómodo para ellos, no tener la responsabilidad de descontar, es un balonazo, es un balonazo a poca distancia, el jugador del Pachuca, no intenta meter la mano deliberadamente, pero hemos visto otras jugadas, hemos visto otras jugadas, que por menos amonestan, claro, por supuesto, y en la mayoría de los, de los penales que se marcan en el torneo, en la gran mayoría, en todas amonestan, en todas, pero como aquí se dio cuenta, que ya lo traía amonestado, únicamente, además ya estaba medio perdido, ya en ese momento, ya estaba perdido, decisión personal, o del VAR, no, de él, de él, no amonestar, él es el que decide no amonestar, él, totalmente lo toma él, puede ser que le haya dicho algo, no debió ser al revés, como yo decía hace rato, Guerrero pitando, y de cuarto Hernández, si tienes, a un hombre que va a ir al mundial, como tú bien comentaste, de VAR, digo, por algo va, porque es un buen árbitro, porque van los mejores árbitros del mundo, a la Copa del Mundo, y digo, yo prefiero, hubiera preferido ver a Fernando, a Fernando Guerrero en el centro, que a este muchacho, creo que le quedó muy grande el paquete, no está para arbitrar este tipo de partidos, la presión lo absorbe, y empieza a perderse, y fue lo que pasó, digo, afortunadamente, en el segundo tiempo, para él, para él, el nivel de faltas, y de jugadas ya bruscas, disminuyó, pero si en el primer tiempo, se perdió totalmente, y en el segundo, pues ya no, no expulsa al que le comete la falta a Quiñones, y qué fácil es, que las tres jugadas, polémicas, o fuertes del partido, pues todo, te dicen así, pues qué fácil es arbitrar ahora, ¿no? Y aparte, que vas y revisas, y tomes una decisión equivocada, lamentablemente, no fue, no era el árbitro para este partido. ¡Gracias!